Muy buenos días, soy Ricardo García del departamento de ocasión y vengo a presentaros esta magnífica oportunidad que tenéis de CLA Slating Break. Es una ocasión sinceramente muy buena, estamos hablando que esta unidad está matriculada en septiembre del 2022, tiene tan solo 13.000 km a un precio sinceramente muy bueno que ahora vamos a comentar. Viene con línea NG, con oro azul denim, con un diseño y sobre todo un paquete bastante completo, viene con paquete premium que ahora vamos a comentar muchos detalles. Lleva la apertura sin llave, iluminación ambiente y detalles como por ejemplo el paquete de noche también incorporado, los espejos también en negro. Bueno, como ya conocéis nuestras unidades sinceramente pasan por un filtro muy bueno, son un filtro de las logiantes, son coches que vienen con certificación, siempre con dos años mínimo de garantía, revisados y certificados por nosotros. Como veis esta unidad en concreto tiene muy buen espacio en las plazas traseras, muy buena altura interior. El tapizado como ya conocéis AMG con acabado en microfibra y en este caso esta unidad, aparte que gusta mucho el diseño trasero, tiene un espacio de maletero bastante bueno. Portón trasero manual y un espacio de maletero como veis de 560 litros, sinceramente muy cómodo a la hora de cualquier viaje, nos va a venir muy bien, ¿verdad? Bueno, ya estáis viendo como está este coche, sinceramente está impecable, es un coche que está muy bien cuidado y es un coche de vehículo de cortesía que lo hemos tenido nosotros, lo hemos utilizado y sinceramente la verdad es que el uso muy bueno. Esta unidad en concreto viene como hemos comentado con el paquete premium, los detalles por ejemplo en acabado de minio que cuida bastante la puerta, al igual que lleva los detalles de la iluminación ambiente, la navegación, el sistema en bus que ya conocemos. Y esta unidad como hemos comentado tiene tan solo 13.000 kilómetros, clima digital bizona con sensor de humedad, la pantalla como ya conocéis que es táctil, es muy cómoda, muy intuitiva, muy fácil de manejar con los sistemas de en bus que ya conocemos que podemos darle instrucciones de voz y nos responde tanto si tenemos frío, tenemos calor, ponemos un poco regular la temperatura, al igual que la iluminación ambiente, la emisona o queremos hacer alguna gestión, siempre va a cuidar sobre todo el estado de nuestra pantalla sin apenas tocarla. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, sinceramente el coche está en muy buen estado, recordad que lleva el motor, es un 200 diésel, es un motor 1950 centímetros cúbicos de 8 velocidades y 150 caballos con unos consumos sinceramente buenísimos que os van a sorprender, entre 5 y 6 litros la mayoría de un visto, sinceramente está genial. Recordaros que esta unidad está matriculada en septiembre del 2022, tiene tan solo 13.000 kilómetros, un precio sinceramente muy bueno, esta unidad viene a estar costando en torno a los 53, 53.000. 4.000 euros y ahora mismo la tenéis ofertada en 38.990, pago de contado y financiando con nosotros lo tenéis por un descuento menos de 1.000 euros, con lo cual se nos quedan 37.990. Estamos aquí en Hijos de Manuel Crejo, aquí en Alicante, cualquier cosa ya sabéis, a vuestra entera disposición en el teléfono que tenéis bajo indicado, aquí estamos, para lo que necesitéis, un saludo y buen fin de semana. Gracias. Gracias.